¡Wow! ¡Chicos, chicas! Bárbaros calabazas increíbles, los fantasmas reales brutales Me ha gustado mucho la actualización, bueno, la mini actualización de Halloween Oye, ¿y tendremos alguna sorpresita más para, no sé, el día 31 de octubre? No lo sé, no lo sé, ¿quién sabe? Chicos, como siempre, por favor, todo el mundo con el código Aniquilo se vaya a comprar algo Yo, por ejemplo, compré con el código Aniquilo el paisaje espelunante Me encantó y es el único y el primero que cambia por ahora el césped ¿Vale? ¿Qué significa que cambia el césped? Pues mirad, si yo le doy a este, que fue el anterior Fijaros como el césped es más claro, ¿vale? Y personalmente no queda tan bien mi copa de número 1 Pero fijaros si le damos a este, mirad qué guapo, qué chulo está Qué espectacular, qué pelucinante, ¿no? Como le dice Clash Lowin Bien, chicos, chicas, como habéis visto en el título Tengo un constructor libre y yo quiero ponerlo en otra torre de arqueras Así que vamos a atacar, vamos a reventar Actualmente, uy, espera, espera, espera Que creo que haber visto una caja de gemas Todavía no tengo el obstáculo, ¿vale? Todavía no me ha salido el nuevo obstáculo Si a alguien le ha salido, que deje el like a este vídeo Y si alguien quiere que le salga, que deje el like Yo voy a dejar el like a mi vídeo Porque todavía no me ha salido Tampoco tengo caja de gemas Pero lo que sí estoy viendo es que tengo 20.700.000 Y eso es porque he completado Y, si no lo habéis visto, desafío de Halloween Tres estrellas espectaculares Dejo el vídeo aquí para que vosotros también podáis conseguirlo Se lo puede hacer desde cualquier ayuntamiento O sea, no necesitéis el ayuntamiento 14 Para jugar este desafío y ganar todo lo que yo he ganado Que también está top Vale, chicos, entonces Como tengo tantísimo elixir Termina 12 días esto No necesito elixir para otra cosa De hecho es que, aunque termine el lanzarrocas Ya no tengo más elixir que gastar O sea, solo puedo gastarlo en muros Así que no hemos gastado ahí un montón de elixir en muros Voy a recoger más elixir que tengo aquí A ver si puedo poner otro muro más Que me vendría genial ¡Vamos! Y ya que no hemos gastado un montón de oro en muros Perdón, de elixir Fijaros que en cuanto termine Aniquilo colocando el muro al nivel 15 Va a estar espectacular Y ahora Con los 14 millones que tengo Voy a poner otra torre de arqueras Y solamente me quedarían 5 torres de arqueras Para tenerlo todo mejorado Madre mía, estoy flipando Estoy espectacular Como ya sabéis, terminó el búho Todavía no lo he colocado Porque estoy en una guerra Que estamos consiguiendo la victoria 500 Ya lo publicaré, os gustará Y no tengo el búho Porque quiero atacar con toda la potencia De mi aldea, ¿vale? Estoy pensando en que podríamos poner el salto aquí Y como esta posición está... ¡No! ¿Qué ha hecho Aniquilo? Le diste sin querer a... Espera, espera, espera A ver si la vas a liar del todo A ver si la vas a liar del todo hoy Lo que pasó fue sencillo, chicos Que sin querer pulse la sanadora en vez del peca ¿Vale? Y eso fue lo que pasó Vale, esto por aquí Perfecto, vamos al tema Si veo dificultad Se mete aquí una congelación y ya está ¡Ey! ¿Qué pasa con los globos esos? Con los globos terraqueos Vale, he visto lo visto Se lanzan aquí los terremotos Que la verdad es que me encantan Son fabulosos Y aquí una rabia, ¿vale? Porque la reina tiene que pegarle 3, 2, 1, ya ¡Perfectísimo! ¡Vamos! Además, mira los bárbaros ¡Uy! No son calabazas, ¿vale? No son calabazas Nos han chancado, hermanos Nos han chancado Vale, aquí hay demasiado daño Así que esto por aquí La reina está pillando duro ¡Duro! ¡Vamos! Reina, pégala algo Reina, pégala algo que sea Pero revienta ¡Ah! Casi, tío La catapulta es un daño De salpicadura En defensa de aldea O sea, es que es muy tocho Es muy tocho Los super lanzarrocas Molan mucho Pero es que no hay espacio Para un super lanzarrocas Así que tengo un lanzarrocas normal Que, bueno, la juega bastante bien El rey ha ido por aquí Que si le doy a la vida Creo que será más interesante En estos momentos Eh... Sería chulo que Sin querer Sin querer Sin querer de verdad El maestro centinela ¡Vamos! Tres arqueras para el suelo Espectacular Más hechizos Ninguno Seguimos avanzando Doble o podría ser hasta triple bomba Lo que hemos visto ahí, ¿vale? Veamos, veamos, veamos Veamos Si los magos apuntan a la torre infernal La torre infernal cae con el centinela No hay suerte Pero bueno, chicos Un ataque prodigioso Seguimos farmeando Tanto elixir Como oro Como elixir oscuro Lo más interesante Que hoy hemos puesto La quinta Y de las últimas Torres de arqueras Que me quedan Vamos a seguir, por supuesto Farmeando Este no es el único ataque En el vídeo de hoy Estoy muy, muy emocionado Y... Eh... Estamos siempre activos Mi gente Siempre activos Vamos a por otro ataque Este ha terminado con 26 copas Pues mira Ni tan mal Por cierto ¿Cuántas copas llevo hoy? Ya ganadas Menos 10 Porque ellos me han atacado Una vez más Vale, no pasa nada Cuando termine el día Seguro que voy en positivo Chicos Vamos A por el siguiente ataque Vamos a pegarle Vamos Otro ataque Me encanta atacar en Clash of Clans Me encanta Clash of Clans No Le di sin querer Igual que Ayer me parece Que le di también A... A la sanadora En vez de a los... A los pecas Pues bueno Un veneno ahí De free ¿Vale? Un veneno regalado Claramente ha sido un error En vez de darle al... Al salto Le di... Le di al veneno F en el chat Vale, lanzo esto por aquí A ver si podéis ir rápido Hacia la derecha Que yo creo que sí A ver si va alguna tropa La reina por lo menos Pilla Vale, perfecto Bien Ya está pegando Voy a hacer esto aquí ¿Vale chicos? Por el tema de que Los tres constructores La verdad es que Molestan demasiado Castile's Clans Sale ahora Vale, pues como está saliendo ahora Le damos la habilidad del rey Esperamos, esperamos La reina Esto Y ahora Todo junto Con la habilidad ¿Vale? Muy importante la habilidad Ya que Ayuda a que todos los bárbaros Estén juntos Y no mueran ¿Sabéis? Es demasiada potencia Los bárbaros ¿Vale? Es mucha, mucha potencia Muchísima potencia El tema de los bárbaros Esto me lo quiero quitar rápido ¿Vale? Porque es bastante fácil Y muy chulo Y me gustaría que La luchadora real Se encargara De un par de cositas Pero parece que va a ser difícil Porque la luchadora real Se podría cargar Esos esbirros Que no he podido Machacarlos Porque el veneno Lo hemos tirado al césped Literalmente Ha sido el césped Vale chicos Un ataque sorprendente Seguimos a tope Elixir Oro y elixir oscuro Como os digo Estoy preparando una guerra Con una gente Que ha llegado A su victoria 500 Bueno Que va a llegar Lo veremos mañana Un vídeo muy muy top Un vídeo de los largos Que os gustan De 25 minutos De Clash of Clans A tope De hecho Creo que lo voy a colocar En estreno Para que Sea como un mini directo Y podamos hablar Por el chat Viendo la guerra La verdad es que va a ser Bastante chulo Y os va Y os va a molar a todos Así que muy atentos Vamos con otro ataque Vamos a reventarlo Y vamos a seguir ganando Ahí tenemos ya Que quieren pegarse Los teslas Ostras Es que los teslas Hacen un montonazo De daño Esta idea me gusta mucho Y creo que Si hubiéramos reventado El castillo del clan Bien Hubiéramos llegado Al Al 100% Creo que si ¿Cuántas copitas? Con un 82 26 Está bien Vamos Con el siguiente ¡Wow! Cañón mejorado En este ratillo Que estábamos Madre mía Que tocho Me encanta Pues vamos con otro ataque Y Hoy hemos colocado Una torre de arqueras A mejorar Y tenemos otra vez Un constructor Parado Hay que darle Hay que darle trabajo A ese constructor Como ya sabéis Este es vuestro canal De Clash of Clans Clash Royale Y mucho más Así que todo el mundo Suscribiéndose Si todavía no lo está Muy muy importante Suscripción Me ayudáis un montonazo A seguir creciendo Y que mis vídeos Y que mis vídeos lleguen A todas las personas Posibles Vale Ahí estamos Se le castigue el clan Un veneno rápido Con cuidado Nos acercamos El centinela Se va a cuenca Así que por la parte de izquierda Pues F Vale Vamos a soltar esto Por aquí también Que lleguen rápido Nuestras tropas Aquí abajo Pues bueno Han intentado hacer algo La luchadora Me gustaría que no muriera Así que voy a intentar Lanzar esto Ahí llega a tope Perfecto Ya se le castigue el clan Guay Guay de lo lindo Vale Estamos bien Me gusta Llega el castillo Y ahí tenemos Si Me encantan las curaciones Chavales Me encantan las curaciones Porque La torre inferno No puede matar Con una curación A ninguna tropa Fijaros los magos Que estaban dentro De la curación Ahora se han salido Pero antes los magos Estaban ahí Bien ardientes Vale Nuestro rey No pudo contra el rey Y el otro Bueno Tampoco estaba el rey Ahí Descatado Vale Cuidado 3 2 1 Ya Buena Buenísima Le dimos en el momento exacto Vale Cargate esa ballesta Que no muera Que no muera Ah bueno Es que aparte estaba el águila Apuntándole Bueno chicos Pues tenemos un constructor Libre de nuevo Cuando empezamos el vídeo Lo teníamos Ahora cuando lo terminamos Tenemos otro más Pues la torre de arqueras No sé cuánto tenemos En el Bueno Me faltó la congelación F por la congelación Que la solté tarde La torre de arqueras La teníamos En un momento crucial Eh Y valía 14.400.000 Si no recuerdo mal No Ahora no me sale Pero lo tenemos aquí 14 millones solo Veamos lo que tengo En el Ah Tengo poco Podría ponerla Tengo poco Pero tengo mucho A la vez Bueno En el siguiente vídeo Ya vemos lo que hacemos Vale chicos Chicas Os quiero un montonazo Vídeo de Crash of Clans Como siempre Diario para todos vosotros Aquí arriba Nuestros canales Y aquí el mejor vídeo Para ti Sigue disfrutando ¡Os quiero! Adiós Y aquí el mejor vídeo ¡Suscríbete al canal!